Hola gente de YouTube, esta semana les preparé un video sobre una actriz y modelo rusa espectacular. Se trata de Irina Shaikh, que se hizo famosa por ser novia de Cristiano Ronaldo. Espero les guste mucho. Irina Shaikh, nacida en la Unión Soviética, el 6 de enero de 1986, más conocida como Irina Shaikh, es una modelo y actriz rusa conocida por su trabajo en la revista Sports Illustrated, desde el año 2007 siendo la portada de esta el año 2011, además de numerosas campañas de firmas comerciales y diseñadores, así como también portadas y editoriales de las mejores revistas de moda del mundo. Irina Shaikh tiene padre tátaro y madre de etnia rusa. Ella dice que heredó un aspecto inusual de su padre, la gente suele pensar que es sudamericana. Mi padre era de piel oscura, porque era tártaro, y a veces los tártaros pueden parecer brasileños, dice ella. Tengo los ojos claros de mi madre. Su vida cambió cuando acompañaba a su hermana Tatiana a una escuela de modelos, su belleza y carisma no pasaron desapercibidos a la edad de 18 años. En 2010 comenzó una relación sentimental con el delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo, hasta el 14 de enero de 2015, día en el que Cristiano confirmó el término de su relación a la prensa. Desde principios del 2015 mantiene una relación con el actor estadounidense Bradley Cooper, con quien tuvo a su hija Lea de Saint Cooper en abril de 2017. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.